Se Espeña a partir de su fundación tuvo un primer paso a nivel, que es el que está entre las calles 16 y 18, actualmente junto al Instituto de Previsión Social. Posteriormente se abrió un paso a nivel en el extremo este del pequeño poblado, en lo que actualmente se conoce como el Brete, que en realidad ese es el nombre histórico del paso a nivel. Durante muchos años Se Espeña tuvo esos dos pasos niveles, como únicos pasos niveles de la ciudad. Ahora, posteriormente con el tiempo se habilitó uno más, que fue el paso a nivel de la calle 12. En realidad, perdón, primero el de la cooperativa Se Espeña, que era un paso a nivel pequeño, relativamente precario. Ese paso a nivel lo normalizó mi antecesor, el doctor Peche. Y bueno, luego se abrió el paso a nivel de la calle 20, se abrió el paso a nivel de la calle 12, se abrió el paso a nivel de la avenida 28, y en nuestra gestión hemos normalizado el paso a nivel de la calle 6, el paso a nivel de la calle del Brete, el de la calle 20. Hicimos el paso a nivel de la avenida 48, un paso a nivel que es en el extremo del tiro federal y del Arce. Ustedes recordarán que había un pequeño paso a nivel frente a la cooperativa Se Espeña, que fue desactivado con motivo de la construcción del paso a nivel Bicentenario Cooperación, junto al mural del Centenario. Y el último paso a nivel regularizado fue el del Brete, que era un paso a nivel que para el ferrocarril figuraba como un paso a nivel clandestino, pero que era utilizado desde el fondo de la historia de la ciudad como un paso importante. Además, por allí se tomaba la vieja ruta 16, quienes venían de Salta, bordeando las vías por el lado sur, ahí cruzaban hacia el norte y seguían rumbo hacia el este. Bueno, los he convocado porque el último paso a nivel, el único que resta a normalizar, es este paso a nivel de la calle 36, que une el barrio Tiro Federal con el barrio Sarmiento. En este paso a nivel vamos a llevar a cabo el mismo trabajo que hemos llevado a cabo en los otros pasos a niveles. Vamos a hormigonar la calzada, vamos a hacer sendas peatonales a ambos lados del mismo, vamos a colocar la señalización horizontal y vertical que corresponda, lo vamos a iluminar de manera suficiente y vamos a normalizar. Este paso a nivel en realidad se puede construir porque hemos finalizado el revestimiento del canal que sale de la represa del barrio Ginés Benítez, rumbo a este gran canal de la avenida 1 que bordea las vías del ferrocarril. Si no, no se hubiera podido realizar porque esta tarea era previa y necesaria. Quiero comentar también que este paso a nivel va a normalizar la relación de los vecinos del Tiro Federal con el Sarmiento, que no solo son los usuarios del mismo, sino todos aquellos que por diversos motivos van del norte al sur y viceversa en Presidencia Roque Sáenz Peña. El canal de la 1 va a tener su correspondiente trabajo técnico, probablemente el canal existente se mantenga porque es un canal importante, se van a normalizar las cabeceras del canal en mérito a la calzada de hormigón que vamos a poner. Así que me parece importante la noticia, como digo, es el último paso a nivel que resta a normalizar de todos los que atraviesan Presidencia Roque Sáenz Peña. Así que espero que en muy pocos días estén las máquinas trabajando acá para que también en el menor tiempo posible podamos inaugurarlo para ponerlo a disposición de todos los vecinos.